¡Hola! Oh por Dios, un nuevo lugar. Un nuevo lugar para grabar. Creo que ya no va a estar ni el maniquín ni los peluches. Pero bueno, yo soy Pugli y el video de hoy es... Infancia antes versus infancia ahora. Ah, la infancia. La recuerdo como si hubiese sido ayer. Ya saben, con uno era más pequeño, tenía menos obligaciones... De hecho, lo único que te preocupaba era no salirte de los cuadros mientras uno pintaba en los dibujitos, ¿no? Como este de acá. Pero eso ya pasó hace un buen tiempo, ¿no? Incluso uno suele estar más o menos así hoy en día. Puta universidad, de paso estoy trabajando, y más responsabilidades. Deciría ser un niño otra vez. Y la verdad es que hoy yo no entiendo a los niños porque su infancia es completamente distinta a la que yo he vivido. Cuando yo era pequeño, lo único que quería era poder salir a jugar fútbol, ganar varios juguetes, ya saben, hacer unos carritos, unos buenos Hot Wheels, y también hacer bullying a mis amigos. Nah, mentira, a mí me hacían bullying. El punto es que ahora los niños solo quieren tecnología, ¿ví? Quieren los celulares, quieren los nuevos iPhones, Samsung. Si es que no tienen el último celular, están llorando, se tiran al piso y hacen sus berrinches, lloran, gritan, patalean, hasta tener un celular. Y bueno, no solamente los niños han cambiado, también la televisión, los videojuegos. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, esto es lo que veía. ¡GOKU! 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 Su nombre es Pikachu. ¡Oh, es muy lindo y es el mejor de todos! ¡Sí, claro! ¡Hola, Pikachu! ¡Piká! ¿Vieron? Esas series eran increíbles, tenían mucha acción, ¡eran increíbles! En cambio, los niños de hoy en día ven estas cosas. ¡Tú ves! ¡Por el poder del almuerzo te ordeno que comas! ¡Por el poder del almuerzo te ordeno que comas! ¡Ay! ¡Mate su apetito! ¡O quizá algo peor! ¡Shh! ¡Finalmente está cayendo! ¡Pronto duerme mientras puedas! ¡Se cuesta aire! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! Y otra cosa que pasó recientemente es que han tomado las series antiguas y las han renovado para hacer algo nuevo. Por ejemplo, tenemos el caso de los Teen Titans. ¿Quién eres? ¡Un rayo de la muerte! ¡Así que eso tramaban! ¡Ah! ¡Atrámpenlo! Es completamente diferente, un humor distinto, animación diferente... Thundercats sufrieron sus... sus cambios a lo que es hoy en día. Y por último, algo que igual cambió, fueron los padres. Como uno salía a jugar, siempre volvía con las rodillas raspadas, con heridas... Ya saben, como un típico niño de los 90, los papás hacían lo que sea para que esté en casa. O sea, y si quería salir tenía que cumplir obligaciones, como lavar los platos, o tender su cama, o cosas así. Pero ahora los padres tienen que hacer todo lo que está en sus posibilidades para hacer que los niños no estén en su celular, frente a alguna pantalla, ya sea en la compu, jugando Fortnite... Incluso ha habido noticias de padres que contrataron a gente que les enseñara a jugar videojuegos para que sus hijos fueran buenos. Si tienes más o menos mi edad, y viviste algo de la infancia, de los 90, más o menos entiendes por qué jugabas siempre con tus amigos, no había celulares. A lo mucho había estos celulares que eran estos Nokias que se caían al piso y se tenían en el juego de la viborita. O sea, eso básicamente, eso era la infancia antes. Pero hoy en día la infancia es estar todo el día en su computador, en su celular. Y bueno, fue bonito recordar cómo fue mi infancia. Y si es que te gustó este video, aprieta el botón me gusta que está aquí abajo. Y si es que te gustó este video, le diste me gusta. No olvides también suscribirte. Y si es que quieres que YouTube te avise después, dale la doble suscripción. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.